Oh, fíjense bien, tiene que salir, como dice, vamos a hacer hacia arriba Ay, es que me hace falta fuerza, va para abajo Hola amigos de Creaciones Así de Fácil, soy Ana Moreno, bienvenidos a este su canal Y el día de hoy vamos a hacer unos famosos Frozen Honey o Honey Jelly Bueno, unos famosos Jellies de los que hacen en TikTok Y para eso vamos a necesitar nuestra amiga de la miel caro Vamos a necesitar botellitas de agua Y vamos a necesitar cualquier saborizante o polvito que queramos, del sabor que queramos Yo voy a utilizar lo que es Yellow y voy a utilizar la Spinning Me gusta mucho lo que es la gelatina Spinning Spinning, no Spinning Voy a utilizar de la Yellow Zero porque siento que la miel de por sí ya está muy dulce Y entonces ponerle como que gelatina con azúcar se me haría más dulce Entonces voy a utilizar la Zero para ver si no está tan dulce Entonces vamos a hacerlo para probarlo y decirles que tal lo saben Y bueno, si quieres ver el resultado te invito a que te quedes, a que te suscribas Y pues comencemos Y bueno, no es una receta de la gran cosa Solamente es mezclar los ingredientes Y lo primero que tenemos que hacer pues tomarnos toda nuestra agüita Así es que no la tomaremos Baby, you give me ice and fire You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me peace night You whip up my appetite Don't leave me high and dry Baby, you give me ice and fire I don't wanna jinx it, baby And treat myself at the spine Don't wanna overthink it, baby Just treat your body and mine Baby, you give me ice and fire Baby, you give me ice and fire You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me midnight ¡Gracias! 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 ¡Perfecto! Ahora vamos a probarlo ¡Mmm! La verdad está... delicioso Vamos a ver si parado sale ¡Ah! ¡Sí se hace! ¿Ya vieron? ¡Ah! ¡Perfecto! Y es hora de probar el de piña con la gelatina espin... ¿espini? ¿Cómo se diga? Y entonces abrimos. ¡Mmm! ¡Se ve rico! ¡Oh! Fíjense bien. Tiene que salir, como dice, lo vamos a hacer hacia arriba. ¡Ay! Es que me hace falta fuerza. Va para abajo. ¡Mmm! ¡Vámonos! ¡Mmm! La verdad sí sabe rico. Necesitaría... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Perfecto! Y la verdad, chicos, está delicioso, eh. Sí tiene demasiado azúcar, demasiado dulce, pero la verdad está delicioso. Así como para un... Una botanita, pero recuerden que el objetivo es no mandarse con el dulce. Y bueno, lo voy a seguir intentando. ¿Saben por qué? Porque los que se ven en TikTok está como que un poquito más, este, consistente, como que más... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se diría la palabra? Gelatinoso. Ajá, se ve como más gelatinoso. Y me gustaría hacer uno transparente. Entonces, no me voy a rendir hasta encontrar la receta secreta. Recuerden que no siempre lo que sale en TikTok, lo que sale en Internet, es cierto. Entonces, vamos a buscar la receta exacta para ver cómo es que sale transparente. Porque el mío no salió transparente, el mío salió como con grumitos. Es por la gelatina, entonces a lo mejor si lo hiciéramos con, este, pura agua, bueno, si lo hiciéramos con puro polvito de sabor, a lo mejor cambiaría la consistencia. Y bueno, como pudieron ver, nuestro resultado está ahí. Al final de lo que viene siendo mi video, te voy a dejar las promociones de Soriana, porque encontré la gelatina en promoción. Por eso me animé a hacer este Frosted Honey o Jelly, para más fácil. Entonces, este, está al 3x2 en este fin de semana, al 3x2 la gelatina en Yellow, en Soriana. Te dejo, como te comentaba, el videíto para que lo cheques y para que vayas corriendo. Y la miel caro la encontré en 58 pesos. Pero, dato curioso, la miel caro no la encontré al bebé. Antes venía el bebé porque la miel era especialmente para bebés. En caso de que el niño no se quisiera tomar, este, el agua, entonces teníamos que comprar o te recomendaba comprar la miel para que endulzaras el agua. Ya en la actualidad los doctores te dicen que eso no, porque así se puede empezar el inicio de la diabetes. Entonces, un bebé que ya tiene diabetes más la miel, pues obviamente le alteras todo su mecanismo. Entonces, está prohibidísimo ya por los doctores o por los pediatras que tú estés endulzando la leche o la miel. Ellos tienen que aprender a tomársela natural. Entonces, yo estaba acostumbrada a ver el bebé, entonces ahorita que estaba guardando mi miel dije, no, y el bebé desapareció, el bebé. Pero sí, desapareció precisamente por eso. Tiene exceso de azúcares, exceso de calorías y por ende, pues el bebé también desaparece, ¿no? Y bueno, recuerda que te sigo invitando a ver todo nuestro contenido. Seguimos agradeciendo a todas esas personas que todos los días entran a nuestro canal, que todos los días se suscriben, que todos los días ven nuestro contenido. Bienvenidas sean todas las personas nuevas que entran a nuestro canal. Muchísimas gracias a todas las personas que nos regalan su like. Muchísimas gracias a todas las personas que todos los días nos hacen su comentario, ¿verdad? Esos comentarios para nosotros son súper importantes porque nos ayudan a crecer. Gracias por todas las personas que nos ayudan a compartir aún más, que están compartiendo nuestro contenido. Que no se pierden ni un momento de estar checando qué es lo que estamos subiendo. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestro próximo videíto. Bye.